Bueno, son justo las 7 y cuarto, yo creo que hay alguna gente fuera, pero bueno, hay que empezar. Entonces, el siguiente ponente es Sandro Fernández. Nosotros somos doblemente compañeros del Instituto Fernández de Allín, de secundaria, y también aquí en la UNED de Asturias. Entonces, bueno, tampoco me quería extender, sí que os quería decir que además, que esto es lo que nos sale, Sandro es bastante conocido aquí porque es escritor y además ganó hace poco tiempo el premio de las YETRES, o sea que os animo a leer algo suyo, y también es columnista en algunos periódicos, etc. Bueno, y yo creo que con esta segunda parte empezamos una zona un poco más que en lugar de hablar como de la revolución rusa en su conjunto, o de las líneas revolucionarias a rescatar en su conjunto, pues vamos a hablar de aspectos un poco más concretos. En su caso, la cosa va a estar por la zona más artística del cine, y la poesía, y la poesía en el cine, y su relación con la revolución. Y luego en mi caso voy a hablar de dos proyectos que hubo en la joven Unión Soviética, de tipo pedagógico, y bueno, pues empezamos esta segunda panorámica. Muy bien. Bueno, lo primero, aparte de daros las buenas tardes y agradecer vuestra presencia aquí, me vais a permitir que comprobemos si se oye bien, ¿vale? Es decir, siempre tengo que contar mi vida en estos casos, lo cual es un poco penoso, pero tengo una cufe en un oído y me cuesta mucho saber si se me oye o no se me oye, ¿vale? Entonces, si en algún momento hablo demasiado bajo, por favor, no tengáis miedo al fantasma de la mala educación, me lo decís, y yo grito lo que haya que gritar, ¿vale? Que sé, lo hago poco, pero sé. Bien, el tema de esta mini charla, digo mini porque voy a intentar condensar todo lo que pueda para que nos dé tiempo a hacer un pequeño coloquio, si queréis, y a que esto sea un poco más. Un poco más interactivo es explorar un poquitín las relaciones entre el cine y la revolución. Pero claro, el cine y la revolución, así en abstracto, como un choque de trenes, pues nos puede llevar siglos. Entonces, concretando mucho, 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 voy a centrarme en aquel aspecto del cine que es el que más me interesa, que es el del cine como fábrica de ideología. ¿De acuerdo? Y por tanto, no voy a perder ni un solo segundo en películas que traten tangencialmente, o incluso en profundidad, la temática revolucionaria, pero no hayan tenido ninguna trascendencia. Es decir, a mí lo que me interesa es aquello que ha tenido trascendencia, audiencia millonaria, por así decir. Entonces, ya os adelanto que aquí solo voy a referirme a dos películas. Una de ellas es una película rusa, soviética, es Octubre, de Eisenstein. Y la otra es una película angloamericana, digo anglo porque el director es inglés, aunque está producida en Estados Unidos y rodada en España, que es Doctor Cibajo. ¿Vale? Y lo que trataba de ver en esas dos películas es cómo se refleja en ellas en general la idea de revolución. Porque un primer aspecto a tener en cuenta sería el cómo en ellas se trata o se refleja un hecho histórico puntual, ¿no? Que es la revolución rusa de 1917. ¿Vale? Es decir, la posible fidelidad del relato fílmico al hecho histórico. ¿Vale? Es un ángulo desde el que se puede analizar. Pero me interesaba aún más cómo en esas películas se trataba de reflejar la idea de revolución. Es decir, la revolución casi como un ideal universal platónico, ¿no? Si es que es posible algo así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo en algunas escenas concretas algunos aspectos con cierta repercusión o con ciertas connotaciones simbólicas que creo que son interesantes para entender la recepción a lo largo del siglo XX de la idea de revolución. Y más concretamente cuando se aplica al paradigma de la revolución rusa, ¿no? Más bien al ejemplo de la revolución rusa, perdón. Bien. Sobre la idea de revolución, puesto que aquí yo voy a manejar la hipótesis de que en el propio proceso revolucionario ruso ya se manejaba un vocabulario con una tradición secular, en el cual el concepto de revolución estaba sometido a una revisión constante y actualizaba contenidos no sólo políticos, sino filosóficos y de filosofía de la historia. Me interesa ver cómo esos contenidos y esas resonancias de filosofía de la historia que transmite la palabra revolución pasaron al cine, ¿vale? Entonces tenemos que hacer un pequeño recorrido, y ya lo siento, sobre un poco la historia de la palabra revolución, ¿no? Y remontarnos pues casi al origen, al momento lustral, ¿no? En que el término revolución empieza a adquirir un significado político en la modernidad, ¿vale? Es decir, si nos remontamos al siglo XVI, ahí vamos a encontrar, creo que Amanda hizo alguna referencia al tema, vamos a encontrar con que el primer uso y el uso normal del término revolución es en el contexto del vocabulario astronómico, ¿vale? Es decir, el libro de Copérnico se titula De Revolutionibus Orbium Calestium, las revoluciones de los mundos celestes, es en 1543, y ahí el concepto de revolución implica el recorrido de un astro en el firmamento, es decir, un recorrido circular, ¿vale? Cuando en esas fechas nos encontramos con un levantamiento popular, por ejemplo, los levantamientos campesinos en la Alemania del siglo XVI, del siglo XVII, el preludio de la Guerra de los Treinta Años, ¿eh? ¿Qué nombre se le da a esos levantamientos? No se les llama revoluciones, se les llama rebeliones, en la mayor parte de los casos. En algunos otros casos se utiliza simplemente el término guerra civil, ¿vale? Y esto es significativo porque el concepto revolución no entra ahí. Un levantamiento armado de campesinos contra el señor feudal o contra los impuestos o contra incluso la iglesia, si hay una agitación de tipo quiliástica, de tipo apocalíptica, no es entendida como una revolución, ¿vale? Es entendida como una rebelión o como una guerra. Bien, entonces, ¿por qué en el vocabulario político del siglo XVII empieza a sentarse el término revolución y qué designa? Pues no designa esos levantamientos populares, sino que designa un proceso por el cual se completa un ciclo exactamente igual a cómo en el firmamento los astros completan ciclos, ¿vale? ¿Y qué ciclo es ese? Bueno, pues es un ciclo que en la teoría política de la antigüedad es conocido como como el ciclo de la política, ¿no? El politeio manaciclosis, ¿vale? La rueda de la política o de las constituciones, que implica que los regímenes políticos van siendo, van desgastándose con el tiempo y van siendo sustituidos por otros hasta completar un ciclo seguido y volver a empezar. Es decir, conocéis seguramente la tipología de Polibio, que es la más manejada. Polibio explica cómo primero va la monarquía, la monarquía degenera en tiranía, la tiranía da lugar a una aristocracia, la cual degenera en oligarquía, la cual da lugar a una democracia y la democracia, por último, termina transformada en algo que Polibio denomina oljocracia, que es una especie de guerra de todos contra todos, de la cual vuelve a surgir una monarquía. Es decir, entonces se completa una revolución, se completa un ciclo entero, ¿vale? Me estoy explicando con claridad, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones destinadas a un público fundamentalmente erudito, empiezan a ser objeto de comentario político-social en el siglo XVII y fundamentalmente en el contexto de las guerras de religiones, tanto la guerra de los 30 años en el mundo alemán como en la guerra civil inglesa, ¿de acuerdo? Mediados del XVII. De hecho, Hobbes, había apuntado por aquí una frase suya que me encanta, bueno, pues ahora no la encuentro, pero intentaré reconstruirla de memoria, Hobbes, cuando en Behemoth, ¿no?, en su recapitulación de la guerra civil inglesa, quiere dar una explicación de lo que ha visto, ¿no?, dice, he visto una revolución completarse, ¿no? Hemos visto cómo se decapitaba a un rey, se pasaba a una república, la república nos llevaba a una tiranía, esa tiranía degeneraba una oligarquía y, por último, restauramos la monarquía en la figura de un nuevo rey, ¿eh?, de un estuardo, ¿de acuerdo? Es decir, se ha completado un ciclo. Hemos vuelto al punto de partida, pero después de haber hecho toda esa purga, toda esa purificación, que es lo que, a juicio de Hobbes, permitía que el cuerpo social saneara, ¿no?, se saneara. Bueno, bien, pero es una guerra civil, ¿vale?, es una guerra civil y, de momento, ese concepto de revolución todavía no designa nada icónico, ¿vale?, nada icónico. Lo único, pues, es la mención de cosas que giran y de cosas que giran por encima de la vida humana y que dominan a los seres humanos como si fueran marionetas, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, cuando empezamos a encontrar que esa idea de revolución empieza a precipitarse en los movimientos políticos y empieza a dar lugar a una especie de mutación conceptual es durante la Revolución Francesa, ¿vale? Es bastante lógico, puesto que toda la labor de Zappa que habían hecho los ilustrados franceses consistía, básicamente, en convertir a los franceses en ingleses. Yo siempre les digo a mis alumnos que si el mundo estuviera compuesto únicamente por ingleses se parecería bastante al paraíso socialista, pero que la pena es que nos ha tocado convivir con franceses y alemanes que llevan siglos, bueno, pues, estropeando un poquitín las cosas, ¿no? Cuando los franceses intentan hacer las cosas bien, que es en el siglo XVIII, el único momento en que la cultura francesa ha merecido la pena, pues lo hacen a costa de imitar modelos ingleses, ¿no? Volter con las cartas inglesas, traducir un poco las ideas de Locke, ¿no? Pero, bueno, centrifugándolas, haciéndolas pasar por francesas, ¿no? Toda esta cosa que hacen los franceses muy bien, que es vendernos como suyo lo que han copiado a otros sitios, ¿no? La idea de revolución nosotros la recibimos de ellos, y el mundo entero la recibe de ellos gracias a Napoleón, pero ellos de donde la sacan y donde la actualizan en el vocabulario político es de la revolución inglesa. ¿Por qué? Porque la revolución inglesa de 1688 representa el ideal de cualquier ilustrado. Es una revolución prácticamente sin derramamiento de sangre. Es una revolución por la cual se inventa algo que a la burguesía le satisface. No es una monarquía autoritaria, pero es una monarquía. Nos permite esto del boato y de la etiqueta, ¿no? Que es algo fundamental para que funcione una sociedad jerarquizada en clases. Y al mismo tiempo, pues mantiene, digamos, al pueblo llano, a las clases populares, las mantiene dentro de esta burbuja de ilusión de que están participando en un cambio social, cuando la cruda realidad es que no están participando absolutamente en nada, ¿no? Entonces, ese ideal es el que los franceses, los ilustrados franceses, aspiraban a trasplantar a su cultura, a su estado, y el que, pues, no consiguieron trasplantar como es bien sabido, ¿no? Pero de ahí procede esa palabra revolución. Fueron, curiosamente, para designar un acontecimiento que en Inglaterra al principio solo llamaban revolución los propios revolucionarios, porque para el resto fue vista como una invasión de un país extranjero. No olvidéis que quien llega ahí es Guillermo III, que es el estatuder de Holanda, y lo que se ve es como una invasión holandesa. O sea, es la casa de Orange la que invade Inglaterra, ¿no? Digamos que el rédito político revolucionario se le saca un poco después. Estoy viendo que, como sigamos así, no vamos a ver ni un trozo de Doctor Zivago, así que ahora mismo me propongo enmendarme a mí mismo y vamos a dar un pequeño salto delante, ¿no? Eso es un poco maoísta, demasiado maoísta para mi gusto. Bien, es en ese periodo de la Revolución Francesa cuando encontramos que las imágenes, la iconografía fabricada por la propia revolución, ¿no? Más que por los contrarrevolucionarios. Las imágenes que se empiezan a fabricar de la revolución como un acontecimiento decisivo empiezan a mostrarnos al pueblo armado, ¿vale? Es decir, eso lo encontramos ya en los panfletos, en los pasquines, en las pinturas de David, incluso aparece esa referencia constante al pueblo en armas. Y, bueno, el ejemplo más claro es el cuadro de Lacroix, ¿no? La Revolución guiando al pueblo, ¿no? Donde vemos que es casi la quinta esencia de un acontecimiento revolucionario tal y como lo concibieron y lo definieron los artistas franceses, ¿no? Sin embargo, en esa idea casi heroica de la revolución en la que se inyectan algunos aspectos con connotaciones de origen latino, ¿no? Esta idea de la república, de los tribunos, luego Rofrigio, todo lo demás. En ella también hay referencias a ese lado oscuro, ¿eh? Ese lado oscuro desde el punto de vista de la burguesía ilustrada de la época que es el pueblo armado, ¿no? La idea del pueblo armado, del pueblo que se levanta en armas. Entonces, cuando tiene lugar la revolución rusa en 1917, me refiero a la revolución que triunfa, la de octubre, en los años posteriores, cuando se intenta fabricar una iconografía propagandística del hecho revolucionario de 1917 y del Estado soviético por extensión, los elementos icónicos de los que se echa mano pues proceden de esa pequeña tradición, que es una tradición muy corta y es una tradición en la cual encontramos inyectadas ideas que hasta cierto punto contradicen el espíritu revolucionario de 1917. Os pongo un pequeño ejemplo que no tengo ni en las notas y espero no extenderme demasiado, ¿no? Cuando Gramsci define o trata de definir lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Rusia en 1917, lo define con una frase lapidaria, de estas muy Gramscianas, ¿no? Que dice que es la revolución contra el capital, pero no contra el capital como el conjunto de los capitalistas, contra el capital la obra de Marx, contra el libro de Marx. ¿De acuerdo? Es la revolución contra el capital. ¿Por qué? Porque el capital, tal como lo concebía la socialdemocracia europea a la altura de los años 10, el capital lo que describe es, desde un punto de vista científico, cómo las sociedades capitalistas europeas progresivamente van a dar lugar a una revolución de signo socialista y van a desembocar ineluctablemente en la sociedad sin clases. ¿Vale? Entonces, bueno, pues solo habría que dejar que la rueda de los acontecimientos siguiera su curso. Es decir, desde un punto de vista marxista ortodoxo, ¿no? El de Franz Mering, por ejemplo, o de Kautsky, pues dices, bueno, pues para qué me voy a tomar yo la molestia de ni siquiera de imprimir un panfleto, ¿no? Si, en total, la marcha de la historia va a decir que tal día se acaba el capitalismo y ya está. ¿De acuerdo? Es lo que plantea Gramsci es que los revolucionarios rusos lo que han hecho es un acto de voluntad. O sea, han acelerado el curso de la historia mediante un gran acto de voluntad, ¿no? Bien, esa aceleración, ¿cómo se plasman imágenes? Porque, para ir resumiendo un pelín, tener en cuenta que tenemos, por un lado, que tenemos que mostrar la revolución rusa como algo inevitable. ¿De acuerdo? Es decir, el cineasta que se acercara desde una óptica marxista, desde una óptica de amigo de la revolución rusa, ¿no? Que se acercara a este fenómeno, tendría que, en primer lugar, mostrar la revolución como algo inevitable, ¿no? Pero, al mismo tiempo, como un acto de decisión, es decir, como el esfuerzo de voluntad de alguien, ¿vale? Es decir, aquí ya encontramos algo que es difícil de manejar para un creador, ¿no? Pero todavía hay una dificultad añadida, y es que el sujeto de esa voluntad, aquel que da el empujón a la historia para hacerla revolucionar, para hacerla dar un ciclo más, no puede ser un sujeto individual, porque quien hace la historia es la clase trabajadora, quien hace la revolución es la clase trabajadora, con lo cual tiene que ser un sujeto colectivo. ¿Cómo encajo yo una narración con un sujeto, un protagonista colectivo, en unos moldes narrativos que son, básicamente, desde Homero, centrados en la idea del héroe individual? Y, sobre todo, a principios del siglo XX, donde el cine es todavía la caja de resonancia del teatro, lo que hace es coger esquemas teatrales y amplificarlos, y los esquemas teatrales, el teatro de la burguesía, es, básicamente, la puesta en escena de conflictos entre individuos, no entre masas sociales, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bien, Eisenstein, que es un tío muy lúcido, y al cual, pues, la publicidad moderna le debe mucho, pues lo hace con una serie de procedimientos, que es lo que voy a tratar de mostrar, si vamos mal de tiempo, me lo decís, creo que vamos relativamente bien. Bien, al comienzo de octubre, octubre es una película que se estrenó en 1928, bueno, 27, lo que pasa es que no llegó a las pocas a las que había, hasta el 28, pero está concebida en 1927 como una celebración del décimo aniversario de la Revolución, ¿no? Entonces, en ella, Eisenstein, pues, le da un regato semi-documental, un falso-documental, en el cual, pues, el sujeto de esa revolución, los acontecimientos, vamos a ver cómo empiezan. ¡Vamos a ver cómo empieza! 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 La estatua de Alejandro III es el comienzo de la película comienza con un símbolo los protagonistas de esa acción son las masas curiosamente, digo curiosamente porque habría que comparar esto con el cine que se estaba haciendo en Occidente en aquella misma época la primera figura que vemos subida a la estatua y atando la primera cuerda para derribarla es una mujer esto me parece que es también muy importante destacarlo en el contexto de lo que ha supuesto la revolución rusa para la emancipación de las mujeres es una forma muy inteligente de abordar el problema porque en realidad ya nos ha focalizado todo lo que nos quiere contar Eisenstein en esta película lo que nos quiere contar Eisenstein es hay un régimen injusto y ese régimen es injusto porque es individual o sea, el malo es un individuo los buenos son la multitud ¿de acuerdo? es decir, el esquema es maniqueo a más no poder y de hecho tiene un gran problema esta película que es ¿qué hacer con Lenin? cuando la conferencia ¿qué hacemos con Lenin? es decir, Lenin es el héroe de la revolución yo me monto una película de hora y media tratando de vender la burra perdonar la expresión de vender la idea de que lo positivo es la masa y lo negativo el individuo y luego tengo que mostrarte como un individuo es prácticamente semidivino lo que dice Eisenstein es para quitarse el sombrero es quitarle la divinidad a Lenin ¿vale? es decir, de hecho lo saca y uno tiene la sensación de que es un plano que le han obligado a rodar ¿vale? es decir, obligado si queréis luego os lo pongo es cuando llega Lenin en abril ¿no? a Petersburgo y entonces dice llega Lenin lo ves y ya se acabó ¿vale? luego hay alguna deliberación en el Politburo que los ves ahí votar y tal ves a Trotsky votando siempre en contra de Lenin no olvidemos que bueno, que esto es del 27 ¿no? y que papayito Stalin pues revisó la película antes de su estreno ¿eh? pero pero bien es la única aparición que vemos de Lenin como figura en la película ¿de acuerdo? el resto son las masas frente al poder autoritario del individuo encarnado por la estatua del zar pero también por Kerensky ¿eh? es decir, hay una parte de la película donde se ve la soledad de Kerensky como el nuevo dictador se le compara con figuras de Napoleón no os las pongo porque nos llevaría mucho tiempo ir avanzando en toda la película ¿no? pero de nuevo la digamos el malaje ¿no? la la negatividad que transmite Kerensky es la de pretender imponer un punto de vista individual sobre el punto de vista soberano de las masas que son las que han hecho la revolución ¿no? bien pero todavía hay algo mucho más elocuente que es bueno ni que lao ¿eh? ni que lo hubiera ensayado es el momento en que se produce el golpe de estado de Kornilov ¿vale? es decir Kornilov da un golpe de estado la contrarrevolución avanza ¿no? el proceso revolucionario en marcha está en peligro ¿y cómo lo muestra Esenstein? lo muestra así Kornilov da un golpe de estado la estatua que habían derribado al principio lo que al principio se había derribado de repente vuelve la rueda gira en sentido inverso ¿vale? en sentido inverso Platón en el político tiene uno de los una de los párrafos más estremecedores que yo he leído nunca de relacionado con la con la cosmología una descripción de lo que ocurrirá cuando el tiempo haya acabado es decir cuando el ciclo de las cosas ha llegado a su final lo que ocurre es que el tiempo cuando llega al tope ¿no? es como un muelle cuando llega al tope va a empezar a correr al revés al revés entonces dice él entonces bueno pues veremos como los cadáveres salen de las tumbas viven sus viven sus vidas luego se meten en el útero de las mujeres ¿no? y todo va pues hacia atrás ¿no? es decir es como es como un un alambre que se va tensando ¿no? esto es el tiempo ¿no? va transcurriendo llega un tope entonces cuando llega a ese tope pues vuelve otra vez hacia aquí ¿no? este es el recorrido es el recorrido de una revolución es lo que hace exactamente Eisenstein para mostrarnos a qué nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a la contrarrevolución nos enfrentamos a un peligro que es más que un peligro político es un peligro metafísico es decir es la vuelta hacia atrás de las cosas es decir no es solamente el símbolo de que se rearme la estatua de Alejandro III es la imposibilidad de volver a reconstruir una situación cuando ya la habíamos demolido eso es una imposibilidad metafísica en sí misma entonces de ahí que el golpe esté destinado a fracasar ¿no? bueno hay otro elemento que nos creo que nos va a permitir enlazar en octubre con con doctor Cibago que es de nuevo en la revolución de febrero que toma bastante tiempo a ver si aquí ah casi ¿eh? bien tenemos una manifestación ¿eh? de febrero de febrero de febrero de febrero de febrero de febrero algo que indica hasta qué punto el concepto de el viejo concepto de revolución sigue permanente en esta en esta transcripción iconográfica de un vocabulario con un origen tan largo ¿no? me explico cuando cuando la revolución es todavía un concepto político inmaduro cuando cuando tiene lugar la revolución francesa y cuando en ella entran tantas connotaciones una forma de mostrar o de tratar de mostrar la inevitabilidad de la revolución y su carácter benéfico en términos ilustrados ¿no? benéfico para la humanidad es identificarla con el Estado ¿vale? de hecho llama la atención hay un diccionario un diccionario de la lengua francesa básico de la década de 1790 donde se define contra revolucionario como enemigo del Estado ¿vale? es lógico es decir es un estado es un diccionario fabricado en un en un estado revolucionario pero lo curioso es que hay una traducción de ese diccionario al alemán de 1796 y la entrada contra revolución dice exactamente lo mismo ¿no? cuando en ningún sitio de Alemania salvo en Maguncia durante dos meses se había producido un acontecimiento revolucionario sin embargo contra revolucionario va a significar para el que consulte ese diccionario en alemán va a significar enemigo del Estado ¿no? es decir hay una asociación positiva de la idea de revolución con la idea de orden con la idea del Estado frente a la guerra civil ¿no? la guerra civil sigue siendo lo que recoge digamos el concepto que recoge toda esa escoria de connotaciones negativas del término revolución ¿no? os pongo esto porque es una forma de mostrar en imágenes como el Estado está en el lugar que no le corresponde es decir el Estado está atacando a los revolucionarios esto no es posible ¿no? entonces la única forma de resolver en la narración esta contradicción es que los revolucionarios se hagan cargo del poder del Estado es algo bueno pues matemático disaster no país no así no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Luego pensemos que las matanzas en el cine son cosas de los años 90, de cuando Henry retrato de un asesino y el silencio de los corderos. Acabamos de ver aquí a un grupo de señoras de la alta burguesía masacrar, hacer picadillo a paraguazos a un pobre hombre. Que parece aquello el martirio de San Esteban en formato campo y playa, es decir, con la punta de un paraguaz. La saña con la que esa señora rompe el mástil de la bandera, parece Cristina Cifuentes encargando un trabajo de fin de máster. Es decir, es todo exuda una idea del mal, el mal absoluto, pero el mal encarnado en gente de una clase social que ve como una marea humana pretende arrebatarle sus privilegios. Entonces, aquí se les muestra regodeándose en esa salvajada, en esos actos hostiles, violentos, desagradables y muy sangrientos. Bien, esto es necesario para que funcione la idea de revolución en cualquier narración. Es decir, la única... pensemos que esto obedece a fines propagandísticos, ¿vale? Es decir, no solamente en el contexto de apuntalar dentro de la Unión Soviética los avances de la revolución o la propia idea de la revolución, sino de exportar esta película y con ella, pues, hacer propaganda fuera de Rusia, ¿no? Bien, el entorno es hostil, por completo, esta idea. Es decir, tú tienes que mostrar cómo la revolución es algo benéfico, y lo hemos visto con algunos trucos, ¿no? Conscientes o inconscientes, sacados de la narrativa en torno a esta idea procedente del siglo XIX, pero también con algo tan básico como mostrar que es un acto de defensa del pueblo frente a gente tan desalmada como estos que acabamos de ver, ¿no? Bien, esa idea, cuando en 1965 Hollywood produce la primera gran película sobre la revolución rusa, la primera y la última, porque, bueno, salvo el rojos de Warren Beatty, que ya es una cosa muy crepuscular, ¿no? Y, bueno, es un vehículo para que Warren Beatty se luzca y poco más, y ya veis vosotros de lo que estamos hablando, ¿no? Warren Beatty. Bien, pues, os decía que la gran ocasión para mostrar al mundo la revolución rusa, y, por supuesto, mostrándola como algo muy, muy negativo, ¿no? Es decir, estamos en el bloque occidental, ¿no? Años 60, es la adaptación de Doctor Zivago, le di sin querer. Doctor Zivago, la novela que había sido, pues, que le había valido el premio Nobel a Boris Pasternak, quien se encarga de llevar al cine es David Lean. David Lean es un cineasta británico con gusto exquisito para la mayor parte de las cosas que hizo, incluyendo buena parte de Doctor Zivago, todo hay que decirlo, ¿eh? Acaba de hacer Lorenz de Arabia, precisamente por eso esta película, Doctor Zivago, tiene una serie de fallos de casting, ¿no? Empezando por Omar Sharif, haciendo de protagonista, es un dolor de señor, pero lo que vemos es cómo a la hora de retratar aquellas partes de la novela que hacen referencia a los acontecimientos más callejeros, ¿no? A la preparación de la revolución y al triunfo de la revolución en Rusia, utiliza los mismos recursos que utilizaba Eisenstein en octubre, exactamente los mismos. ¿Vale? Vamos a ver esta escena, que es muy conocida. No se va. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! La primera gran diferencia está en la forma de mostrarlo. Es decir, en 1965, en Occidente, la censura implícita era mucho mayor que en la Unión Soviética en 1927. No vemos la masacre. La vemos reflejada en la cara de Omar Sharif, que está en el balcón, horrorizándose de lo que está viendo. Pero nosotros no lo vemos. Se nos ahorra eso, ¿no? Se nos ahorra porque, en el fondo, bueno, pues en parte porque tenemos que identificarnos con el doctor Zivago para ver a dónde conduce la película, pero también porque eso habría supuesto una crudeza y una inyección de legitimidad en el bando revolucionario que, desde luego, esta película no quiere mantener, ¿no? Sin embargo, comparemos esa escena con esta otra. Esa era una manifestación que supuestamente tenía lugar, creo que en 1914. Y esto ya es el momento en que está allá la revolución. ¡O la vez! ¡Caj! ¡ onlar! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos y estamos bien! ¡Vamos listos para ellos! Bueno, pues encontró un problema y no puede reproducir el archivo por lo visto Bueno, la escena es un momento en que los campesinos se cruzan con los soldados fundamentalmente con los oficiales que van en cabeza y bueno, pues un comentario que hace un oficial junto con las noticias que llegan de Petersburgo hace que los campesinos y los soldados que hay ahí se rebelen contra los oficiales y los maten entonces la escena es particularmente desagradable y ahí si vemos como el pueblo armado es capaz de actos crueles lo que no se nos ha demostrado en la escena del desmantelamiento de la manifestación se nos muestra en cambio cuando son los revolucionarios los que tienen una actitud violenta y los que desarrollan conductas agresivas y homicidas es decir, la elección está hecha creo que conscientemente lo último que quería señalaros de esta película y escogí esta película por una razón básicamente porque no hay otra porque hasta los años 80 la imagen que hubo desde el 65 que se rodó hasta los 80 la imagen que hubo en occidente de la revolución rusa fue esta esta película fue tremendamente popular no recuerdo ahora cuántos Oscars tuvo pero debió tenerlos todos o casi todos el tema musical es el de este que sabemos silbar todo el mundo hasta Nani Moretti director de cine de izquierdas extrema izquierdas hasta Nani Moretti pone la escena final de Doctor Zivago como el colmo del suspense romántico incluso para un romántico izquierdista es decir, es una película emblemática y es una película en la cual hemos aprendido muchos de nosotros lo que es la escenografía de la revolución rusa y el modelo de revolucionario es este señor entonces quería acabar un poco mi intervención con una comentando un poco la figura de este personaje porque creo que es importante parece que vamos a tener sí bien esto ya es después de la revolución la revolución ya ha triunfado es la segunda parte de la película lo que creo que no tengo sonido da igual bien lo que hacen ahí es gritar el nombre del que va en el tren que es Strelnikov entonces ahora vamos a ver la cara de Strelnikov no es esa evidentemente es ese señor no bien lo hemos visto antes es el que va dirigiendo la orquestina en la manifestación que es desmantelada es el el que será el marido de Lara la chica protagonista de toda la peripecia al principio de la novela y de la película se le llama Antipov y luego se cambia el nombre y se convierte en Strelnikov y se convierte en el en el funcionario perfecto de la maquinaria estatal soviética o sea es como si le hubieran arrancado el alma y en su lugar hubieran puesto un ordenador como Darth Vader pero en comunista y de hecho tiene una de las frases más hermosas de toda la la película tienes que tragarte dos horas de ladrillo para llegar a ella pero hay un momento en que explica explica a Zivago lo que está pasando y lo que dice es la vida privada ha muerto en Rusia a mi eso me parece una frase de estas para grabar sobre lo que ha sido un momento determinado en la construcción biopolítica de Europa y del Oriente Europeo los motivos de Estrelnikov desde el punto de vista de la narración no están demasiado claros si le aplicamos aquí lo que Aristóteles plantea en la poética podríamos encontrar más de una objeción que hacerle porque Estrelnikov empieza siendo un revolucionario un comunista pero no un bolchevique de hecho al principio de la película dice los bolcheviques están locos y termina convertido en lo que él entendía que era la quinta esencia del bolchevismo es decir más que convertirse en algo ha acabado pareciéndose aquello que él identificaba como lo que no quería ser y luego da la sensación de que todo esto le pasa porque le hacen un corte en la cara es decir desde el momento en que le tajan aquí no sé si se ve la cicatriz hay un momento está aquí la cicatriz hay un momento en que le tajan la cara a un soldado o zarista con el sable y a partir de ahí parece que le cambia la personalidad y dices bueno pues una razón con todos los respetos un poco frívola para convertirte en el superfuncionario hegeliano al servicio de la maquinaria estatal soviética pero este personaje también lo volvemos a encontrar muchas veces y esto es lo llamativo del caso las estrellas rojas son lo único que identifica cuando alguien es comunista y cuando no vale y eso es algo que llevamos aprendiendo desde los 60 y lleva aplicándose en el cine me refiero al cine de gran consumo que es el que nos interesa analizar por la influencia que tiene en la transmisión y retransmisión de ideología lo que llevamos aprendiendo es eso lo que lleva estrella roja es comunista y lo que no no y esto lo saben hasta los Pet Shop Boys que utilizaron esta iconografía para no se os acordes del videoclip de Gold West para también relanzar su carrera además con como diría Homer Simpson con eróticos resultados sin embargo el resto de la de la apariencia de Strelnikov donde lo hemos visto es en películas de nazis es decir esta cara estas gafitas este cuero si recordáis en busca de la alca perdida pues es el malo el que se queda con con la marca del del báculo de Ra cuando lo quiere coger del del fuego ¿no? y es bueno pues la imagen que vamos a ver repetida en películas sobre la segunda guerra mundial o incluso posteriores donde el malo pues lleva esta esta indumentaria ¿no? esto tiene también su historia que es fascinante ¿no? la historia del sadomasoquismo fundamentalmente y de como esto pues alimenta ciertas representaciones del mal pero también de la atracción del abismo ya desde la Alemania de los años 30 pero yo creo que eso nos sale un poco del esquema de hoy esto es particularmente y a cabo para mí es particularmente lo cuente porque después de doctor Zivago insisto salvo el experimento de Warren Beatty que ahora hablando en serio pues es un intento de adaptar el libro de John Reed los 10 días que estremecieron al mundo pero pero bueno se queda un poco en la la representación de una revolución a ver lo único que hay ruso en esa en esa película son los gorros pero el resto es la imagen que tiene un norteamericano de una revolución sudamericana ¿vale? es decir de hecho hay una escena particularmente patética en la que Warren Beatty da un da un meeting ¿no? y dices pero como John Reed no dio nunca un meeting no se subía a un barril y decía a los revolucionarios rusos lo que tenían que hacer sin embargo en la película tenemos esa esa escena ¿no? y el resto pues son todo recreaciones del mundo de la Rusia blanca que tiene un poco más de digamos que es más atractivo para para el cine de masas de los años 50 60 estoy pensando en Nicolás y Alejandra por ejemplo o en Anastasia ¿vale? es decir bueno pues un poco el misterio de la de la hija del zar y todo aquello pero representaciones de la revolución rusa no hemos encontrado otras desde desde el doctor Zibao ¿no? eso es yo creo que es particularmente dramático porque como acontecimiento histórico del siglo XX es de los de los más llamativos ¿eh? los más llamativos podemos hacer quinielas a ver si es más importante eso o yo que sé el desembarco de Normandía o no sé pero bueno ahí están es decir hay cinco o seis acontecimientos que son que son icónicos y que representan puntos de inflexión en la historia del siglo XX y particularmente este ha tenido muy poca fortuna en el cine la ventaja de eso es que nos permite ver cómo funciona esto ¿vale? entonces bueno no quiero alargarme más porque tengo la sensación de que estamos consumiendo mucho tiempo pero si queréis plantear alguna cosa pues para eso estamos ¿vale? bueno pues abrimos turno de preguntas yo quería plantear el tema hay un dicho que es que yo creo que corresponde a la realidad que es que las revoluciones siempre devoran a los a los padres ¿no? a los a los que las las inician ¿no? es el caso de Robespierre en la revolución francesa que acaba pasando por la guillotina ¿no? este personaje de Strindikov ¿no puede simbolizar también un poco ese cambio ¿no? es como ese revolucionario puro idealista de un principio pues se transforma y al final se convierte bueno pues en un en un elemento represor que en cierto modo traiciona esos ideales ¿no? ¿no puede ser esa una una interpretación de ese personaje? sí desde luego es una y además no tiene por qué ser una interpretación que no pudiera suscribir ninguna persona comprometida con un discurso de emancipación me explico la la espiral biográfica que va del revolucionario joven ¿no? al al funcionario maduro por decir así ¿no? a la persona que una vez que ha crecido pues asume sus responsabilidades sobre todo se ha formado parte de un movimiento de transformación social que ha tenido éxito como es el caso de la de la revolución rusa ¿no? bien es un poco lo que lo que decía aquel los versos de Bertolt Brecht ¿no? nosotros que queríamos un mundo amable no pudimos ser amables nosotros ¿no? es decir Strenikov sabe que es una pieza necesaria para que triunfen precisamente sus ideales de juventud ¿no? ¿qué ocurre? ocurre que eso también es ideología es decir así como veíamos antes en el ejemplo de octubre de Eisenstein como Kerensky ¿no? hay un momento en que lo muestra como seducido por el poder ¿no? con ambición personal que es entendible sin embargo el tipo de ambición o de maldad que representa Strenikov no es el de la ambición del poder sino el de la ambición del deber es decir se trata de cumplir mi obligación aunque eso signifique ir contra mis principios morales elementales o si queréis contra contra mis escrúpulos morales básicos ¿no? hay menciones a Robespierre hay una película de de André Ibaida creo que es que es Danton en la que hace Gerard Depardía hace Danton especialmente raro especialmente derechista también y hay una conversación entre Danton y Robespierre en la que ves a Robespierre como un poco como Strelnikov ¿no? está un hombre autómata además un hombre autómata pequeño encerrado casi en su peluca ¿no? y como como tratando de hacer ver que él es un simple engranaje y que esto no tiene nada que ver con el bien y el mal sino simplemente conseguir el curso de la historia y como Danton pretende convencerle de que hay que desafiar el curso de la historia para tratar de hacer lo que uno considera correcto ¿no? algo que para Robespierre es un discurso ñoño donde los haya hombre Vaira es polaco y la verdad es que el personaje de Robespierre y el actor tenían un parecido tremendo con Jaruzelski eran como dos gotas de agua ¿no? es decir no estaba no estaba siendo no estaba siendo opaco precisamente no estaba siendo muy transparente en su en su idea pero si es cierto que este ciclo pues forma parte de las de la ideología más anti-emancipatoria que podemos encontrar en occidente ¿no? y que además se encuentra diseminada en todas partes mira te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la revolución ni por asomo ¿vale? en los años 80 el diario El País sacó un coleccionable que era Historia del Rock ¿vale? a mí me gusta mucho la música y tengo pijadas de estas almacenadas a tu triple bueno entonces era una historia del rock bueno una historia de 30 años pues esto fue en los años 80 ¿no? cuando la lees hoy día ves que todos los artículos pero todos es todos o sea no hay uno que se escape todos siguen la misma secuencia como un artista o un grupo de rock quiere triunfar ¿no? entonces lo primero que hizo fue maravilloso hasta que triunfó el momento que triunfó empezó la decadencia ¿no? por querer mantener ese estatus y traicionó sus ideales de juventud cuando lo lees una vez es te pasa desapercibido pero cuando lo ves repetido por digamos 300 o 400 artistas es llamativo dices tú no hay nadie que no se someta a ese esquema por supuesto que los hay la mayoría de aquellos artistas estaban vivos y están vivos todavía hoy ¿no? pero digamos que los redactores de aquel libro que eran varios sentían la necesidad de encajar eso que estaban historiando aquello cuya historia estaban relatando encajarlo en el molde clásico y el molde clásico es ese molde biográfico de la pasión juvenil que luego se aletarga con el tiempo y en el que te conviertes es una caricatura en algo al servicio de la transmisión o bien de unas coordenadas políticas X o bien religiosas o bien o bien de tu propia pertenencia a una clase social ¿no? acá bueno lo que significó Goethe digamos para el mundo alemán durante toda durante los últimos 200 años ¿no? tengo una sensación de haberme ido por los terros de V pero bueno el lunes la tutoría si queréis lo comentamos de otra manera ¿y hay más preguntas? ¿no? bueno pues continuamos entonces